Bueno, bienvenidos a TELIT de Te Habla, Karina González. La verdad, cuando supimos que el Junior traía a un psicólogo, nos alegramos mucho. En este programa siempre hemos hablado de la importancia de los deportistas tener un equipo de psicólogos porque no podemos desconectar la mente con el cuerpo, ¿no? ¿Cuál ha sido, digamos, el mayor reto al tú formar parte del grupo de Junior y al tener esa relación que has estado manejando por estos últimos días con el equipo Junior? Muy buenas tardes. Primero que todo, gracias a ustedes por la invitación. Para todas las personas que no me conocen, mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez Quintero. Hola, soy psicólogo especialista en deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Islas Canarias, España. Llevo 15 años trabajando con deportistas de alto rendimiento. Este es mi treceavo año trabajando en fútbol profesional. Diez de ellos los hice con el Cúcuta Deportivo. Luego pasé a Deportivo Cali, donde estuve con el primer equipo junto al profesor Lucas Pusineri. Luego fui al Club Atlético Independiente de Avellaneda en Argentina y ahora tengo la fortuna de estar en un club maravilloso como es el Junior de Barranquilla. Y bueno, es un reto bastante interesante desde que me hace la invitación el profesor Juan Cruz Real para formar parte de su cuerpo técnico, de venir a manejar la parte mental, el aspecto mental y el neuroentrenamiento, que son dos aspectos que manejo porque también soy psicólogo especialista en neuroentrenamiento. Es un aspecto fundamental en el desarrollo deportivo de todos futbolistas. Ya centrémonos en el fútbol. De todos futbolistas tenemos que partir desde la dualidad del cuerpo y la mente, o de la mente y el cuerpo. Así es. ¿Cómo se trabaja? Los entrenadores trabajan muy bien la parte física, la parte técnica y la parte táctica. Pero hay un aspecto que para muchos entrenadores, que no es el caso del profesor Juan Cruz Real, pero hay muchos entrenadores que dejan a un lado el aspecto mental, que es tan importante para el desarrollo deportivo. Entonces, desde que me proponen este lindo proyecto en Junior de Barranquilla, lo asumo y lo asumo como un reto maravilloso en mi carrera deportiva, y es venir a preparar a los deportistas en el aspecto mental, mejorar sus habilidades cognitivas, primero que todo, pues evaluarlos para ver cómo están en estas habilidades cognitivas. A partir de esa evaluación, pues comenzar a hacer ya programas individualizados que permitan a ese futbolista mejorar esos aspectos mentales como tal. Y al mismo tiempo, realizar ejercicios de neuroentrenamiento. ¿Qué es el neuroentrenamiento? El neuroentrenamiento es una técnica que permite, utilizando la plasticidad que tiene el cerebro de aprendizaje, poder estimular el cerebro del deportista y tratar de mejorar en sus respuestas, que sean más asertivas, que sean más acertadas, en el momento en el cual está él trabajando en competencia, o ya sea dentro de los entrenamientos como tal. Yo creo que muchos de ustedes que han podido ir a los entrenamientos, han podido ver que incluso los trabajos de neuroentrenamiento y de psicología del deporte que estamos realizando, se realizan dentro del campo de juego, dentro de la cancha, dentro del bar de césped. No solamente es en el consultorio o en el sitio que se tiene para dicha actividad, sino que también se trabaja dentro del campo de juego, con ejercicios específicos. En algunos momentos estamos utilizando algunas tecnologías de última generación para lograr los objetivos que nos... Dime. Sí, no, es que me gustaría un poquito ir por parte. Bueno, listo. De verdad, porque estás contestando muchas preguntas que te queremos hacer. A ver, es que prendí la moto y comencé a hablar. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Tranquilo, yo te recuerdo, yo te recuerdo. Pero te quería... Es una que me apasiona. Sí, claro que sí. Y me apasiona mucho y la verdad estoy muy feliz de estar en este lindo equipo. Era un equipo que siempre me había llamado mucho la atención y bueno... La pregunta que yo te hacía es, primero que todo, ¿cómo el equipo te ha recibido esta nueva, digamos, dinámica que se está teniendo en el Junior? ¿Y cuál ha sido, la pregunta mía anterior, era, digamos, el mayor obstáculo o el reto que tú ves que tienes que, digamos, implementar de manera asertiva en los jugadores? Mira, el grupo me ha recibido de gran manera. Algunos de ellos ya, pues, me tenían referenciado en mis trabajos anteriores. Y como, por ejemplo, Miguel Ángel Borja, el cual tuve la fortuna de tener en Cúcuta Deportivo en sus inicios. O sea, Dani Rosero, por nombrar nada más un par de ellos, que lo tuve en Deportivo Cali. Entonces, el grupo me ha recibido de gran manera, han sido muy asertivos y cada uno ha ido adhiriéndose cada vez más a este tipo de trabajo que para unos es novedoso, para otros ya lo tenía, hasta en selecciones, como en sus respectivos equipos. Pero han ido adhiriéndose a este tipo de trabajo y han visto que son trabajos planificados, que son trabajos serios, que son trabajos científicos. Y al mismo tiempo, pues, en cada una de las actividades se les da un objetivo, se les explica al deportista, al futbolista, qué beneficios va a obtener a partir de estos trabajos. Y ellos, pues, lo comprenden y al saber que van a tener beneficios desde su aspecto mental, la verdad, ha sido un buen crecimiento. Yo me imagino, Carlos, que ellos mismos se sorprenderán cuando tú hablas, cuando ellos conocen los resultados de las distintas terapias que, me imagino, manejarás con cada jugador, ¿no? Es, va a ser definitivamente enriquecedor. Y yo te comentaba que precisamente Abel González, el que fue mi padre y falleció hace dos años y medio y nosotros continuamos su legado, siempre, siempre decía, hablaba de la importancia de los psicólogos en general, no solo en el deporte, pero que los psicólogos iban a volver piezas fundamentales para todos nosotros los seres humanos. Sé que, Mateo, te voy a dar a ti el pase para que, y a mis compañeros para continuar con la entrevista. Adelante, Mateo. Hola, profesor Carlos. Gracias por estar con nosotros. Una pregunta, una inquietud que tengo. Se trata de algo que he leído, que a veces es un reto en el equipo de fútbol, y se tratan de los grupitos que se forman dentro de un equipo, que realmente es parte, ¿no?, de la naturaleza del humano. Por ejemplo, si algunos jugadores son de una ciudad, quizás... O una región. O una región, quizás se entiende un poquito mejor, entonces es natural ellos formar un grupito. ¿Cómo se maneja eso en un equipo como el Junior? ¿Cómo se puede unir jugadores que vienen de ciudades diferentes, de regiones diferentes, para perseguir la misma meta, el mismo objetivo? Sí, muy buenas tardes y excelente pregunta. Fíjate, en un plantel tenemos aproximadamente 30 deportistas. Son 30 mundos diferentes, algunos, como tú lo dices, vienen de otra región, algunos tienen unas culturas totalmente diferentes, por la región de donde provienen. Entonces, al tener una pluralidad, una multiplicidad de culturas, es normal que de pronto algunos tengan más ascendencia hacia algunos integrantes, o de pronto que tengan la afinidad con algunos de los integrantes. Estos subgrupos es normal que se formen dentro de un grupo macro, en este caso, del grupo de futbolistas, ¿ves? Entonces, ¿cómo se debe? Lo importante es que esos grupos que se forman siempre tengan los mismos objetivos claros, siempre tengan las metas igual de claras que el resto del grupo. Hay que tratar de buscar en ellos que se forme una sinergia. ¿Para qué? Para la consecución de los objetivos. La verdad, veo un grupo muy interesante, un grupo cohesionado, un grupo que tiene los mismos objetivos, y que hay muy buena dinámica dentro del grupo como Talent Junior de Barranquilla 2022. No ha sido un trabajo difícil porque son profesionales, son profesionales en todo el sentido de la palabra, y más bien han facilitado ese tipo de trabajo. De cual forma, se analiza por intermedio el sociograma. ¿Y qué es el sociograma? Es una técnica en la cual nosotros vemos cómo es la dinámica social de este grupo de futbolistas, de este plantel, y a partir de ella, pues entonces vamos estableciendo algún tipo de intervención, cuando sea necesario. En este caso, la verdad, la dinámica es bastante cohesionada, y eso ayuda al plantel como tal. ¿Para qué? Para tanto en las victorias como de pronto en los resultados adversos, mantenerse firmes y mantenerse cohesionados grupalmente. Buenas tardes, profesor Carlos. Hablando lo último que usted dice sobre las victorias y derrotas, ¿Cómo trabajar un equipo para sostenerse mentalmente y alcanzar un objetivo como un título? Porque muchas veces los equipos empiezan muy bien, pero en un momento tienen una curva descendente y el equipo pierde totalmente el rumbo. ¿Cómo mantenerlo? Y la otra pregunta, ¿Cómo trabajar a un jugador como Miguel Ángel Borja, que me dice usted que lo conoció desde las inferiores en Cucuta, en el tema de las rachas? Y Guti con sus dos preguntas. Siempre metiendo dos a las... No, están conectadas. Sí, sí, de alguna manera. Adelante, profesor. Sí, claro. Fíjate, con ellos, desde el principio, hemos sido muy claros de mantener una inteligencia emocional. Ni el carro de bomberos el día que ganas, ni el coche fúnebre el día que pierdes. Entonces, se debe mantener una estabilidad emocional. Vamos escalón tras escalón. La meta es una, pero para llegar a esa meta tenemos que subir varios escalones. Cada juego, cada partido es un escalón. Y se haya ganado, se haya empatado o se haya perdido, el juego más importante es el juego que viene. Al igual que dentro del campo de juego, la pelota más importante no es la que acaba de pasar. Así hayas hecho la jugada más maravillosa, el gol Puskas del año o el gol de los mundiales. Eso ya no cuenta. Lo que cuenta es el balón que viene inmediatamente. Entonces, es tratar de, indiferentemente del resultado, si ganamos, la euforia debe durar unos cuantos minutos y ya comenzar a preparar el partido. Para lo próximo. Para lo próximo, claro. Muchas gracias. Y si de pronto el resultado no fue el que se esperó, se debe hacer el duelo porque no es que es normal y que perdimos. No, se hace un duelo, un duelo que debe ser muy corto y más en un torneo como el nuestro que se juega cada 72 horas. Entonces, se hace un duelo corto que hace, se hace un duelo por parte del deportista, por parte del grupo, se hace un duelo grupal y debe durar muy poco porque menos de 70 horas o menos de 60 y algo de horas tú tienes que volver a competir y no te puedes quedar con la derrota porque ahí sí comienza a formarse dentro del inconsciente, eso que, perdón, y ya comienzo a responder la segunda pregunta, que se comienzan a formar como la famosa racha. Entonces, es simplemente hacerle el duelo, tener una coherencia emocional. Como les dije al inicio de esta pregunta, ni carro de bomberos cuando ganas, ni coche de fúnebre cuando pierdes. Simplemente son resultados, se debe hacer la autocrítica, cada jugador tiene la autocrítica, o sea, eso sí, sin lacerarse tanto, sin ir a hacer como los peregrinos de Santo Tomás, creo que es que es. Sí, sí. Bueno, los peregrinos de Santo Tomás que comienzan a lacerarse y a darse y no. Oye, Licio, cometiste un error. Debes saber identificar cuál fue el error que cometiste y cómo corregirlo, que ahí es donde viene la enseñanza o la experiencia significativa. Yo creo que sí. ¿Perdón? No, yo quería preguntar, no sé, no ha contestado todavía la de Borja, ¿no? Bueno, yo sé que el 9 tiene también una presión psicológica muy única. El delantero. El delantero, porque muchas veces no está tocando la pelota, no tiene la posesión, está esperando el momento preciso para enlazar ahí con la pregunta de Guto. Mira, para la segunda pregunta, yo personalmente, por sigilo profesional, no puedo hablar de casos específicos. Claro, exacto. Nombres como tal, ¿ves? Y mi respuesta no va a ser, ¿qué estoy haciendo con Miguel Ángel Borja? No, mi respuesta va a ser generalizada. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué se debe hacer desde la área de psicología del deporte para casos como puede ser o como puede llegar a ser el de no solamente Miguel Ángel Borja, sino de pronto los integrantes de Selección Colombia, que de pronto en este momento no ha entrado la pelota y se forman las famosas rachas. Las rachas son preconceptos. Las rachas son preconceptos que se van formando en el inconsciente, en este caso individual del deportista, e incluso puede formarse en un inconsciente colectivo. Cuando hablo de inconsciente colectivo, se veía en un grupo, en un determinado plantel de futbolistas. ¿Por qué? Porque de pronto las cosas no comienzan a salir y comienza a haber una ansiedad que también puede ser de tipo individual o puede ser una ansiedad colectiva, al mismo que he acabado de decir de la parte anterior. Entonces, se debe comenzar a hacer una desensibilización sistemática, se llama esta técnica, desensibilización sistemática y una programación neurolingüística específica con cada caso, ya sea desde la parte individual o ya sea desde la parte grupal. Colectiva, sí. Para este servidor, las rachas son más preconceptos que nosotros nos vamos formando dentro del inconsciente nuestro y dentro del inconsciente grupal, del inconsciente colectivo, que van a reafirmar, vuelvo, lo digo, de manera inconsciente, porque nadie quiere que eso sea consciente, nadie quiere entrar en una racha negativa, entre comillas, racha negativa y quedarse en ella. Entonces, tenemos que comenzar a partir de la desensibilización sistemática a cambiar esos paradigmas, a cambiar esos conceptos, eso que ellos van oyendo, que van viendo en redes sociales, van oyendo por los aficionados, por los noticieros, qué sé yo, por tantos lados donde ellos van llegando hacia los futbolistas. Todas esas impresiones, entonces, van quedando en su inconsciente. Entonces, hay que desensibilizar esa parte y formar a través de la programación neurolingüística otros nuevos paradigmas. Bueno, vamos a Juan Carlos, la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo y rápidamente, después de tu pregunta, vamos a ver si logro que él me conteste algo que me pareció interesante para finalizar nuestra entrevista. Con el saludo cordial, el saludo a Juan Carlos Rocha, doctor Carlos. Mi pregunta va, el grupo del cuerpo técnico está conformado por 20 personas, yo creo que es el grupo mejor conformado en el Junior en toda su historia. 20 son los integrantes del cuerpo técnico, sacando aparte el grupo de medios. Ayer tuvimos la actividad, por lo menos ayer estuve presente con el profesor Cruz Real, los periodistas con Cruz Real, que estuvimos como especie de una mesa redonda, que todos hablábamos, todos dijimos en su momento, profesor, que no nos gusta este tema, el profesor no respondió, después cuáles eran sus razones, por serlo así. Ajá, y todos llegamos a un feliz acuerdo de que hay que cambiar como toda conducta humana. Quería preguntarle, ¿cuáles fueron las conclusiones acerca de esa reunión? Y si este tipo de reunión también la hace con el grupo de jugadores, con el saludo cordial, doctor Carlos. Hola Juan Carlos, interesante la pregunta, gracias por la asistencia el día de ayer, porque la verdad fue un ejercicio bastante interesante. Como lo comentaba, creo que fue con vos, que lo comentaba, y otro periodista que estuvo ahí dentro del conversatorio, porque no fue ni rueda de prensa. Dentro de ese conversatorio, cuando los equipos logran sus objetivos, es en el momento en el cual hay una comunión y una sinergia. Esa palabra la utilizo mucho porque es importante, que es la sinergia, la unión de las energías de cada uno de los integrantes de un cúmulo de personas. Entonces, cuando hay una sinergia entre cuerpo técnico, futbolistas, la parte dirigencial, un aspecto muy importante, que incluso nosotros los psicólogos del deporte también tocamos, que es el aspecto del periodismo deportivo, y un quinto elemento que se llama la afición. Cuando se unen esas cinco energías y forman una sinergia, es allí donde verdaderamente se logran las grandes gestas y los grandes objetivos, y en el fútbol está totalmente demostrado. El ejercicio de ayer fue muy interesante. ¿Por qué? Porque es un ejercicio enriquecedor desde todo punto de vista, donde cada uno tuvo la palabra, donde cada uno reconoció el aspecto donde de pronto se ha equivocado, ya sea desde parte del cuerpo técnico, ya sea desde parte del periodismo. O sea, fue un momento de conciliación entre esos grupos. Sí, y que es importante porque es que como se dice popularmente, a veces de pronto cuando se tienen las pulsaciones altas, cuando de pronto las cosas no se perciben de diferente manera, o incluso desde el otro lado, de pronto hay mucha sensibilidad, o hay una predisposición hacia una persona, y de pronto a veces también nos volvemos sensibles. ¿Qué sé yo? Lo importante es llegar a un consenso, y donde verdaderamente en cada una de las ruedas de prensa, el que salga beneficiado sea el hincha del junior, en el cual esté totalmente informado, y también tanto los futbolistas estén beneficiados en ese aspecto, como también todo el club de Junior de Barranquilla. Y bien interpretado. Claro, es importante. Sí. Que de pronto a veces, porque a veces no es lo que se dice, a veces es cómo se dice. Cómo se dice. Oye, y eso es en todas las ramas. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. En el amor es esencial. No sabemos a veces cómo decir las cosas. Doctor Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo acá. No, gracias. De verdad, me quedé como con tres preguntas. Me quedé como con tres preguntas. Ay, de repente en otro programa lo podemos hacer. Cuando quieran volver a invitarme a la orden. Bueno, definitivamente que sí. Cuando quieran volver a invitarme a la orden, porque sería muy interesante brindarle la oportunidad al hincha y juniorista de conocer más acerca del trabajo de la psicología del deporte. Total. Porque muchos cuando dicen psicólogos del deporte dicen, no, es que los muchachos no están locos. Exacto. Bueno, eso ha ido cambiando. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por toda la información. Yo creo que los oyentes tienen una nueva idea, ¿no? Y quedaron picados. Se quedaron picados. Muchísimas gracias y acá definitivamente vamos a tener otro momento con usted. Gracias.